es noticia el diputado a la asamblea nacional por el distrito capital ismael león denunció el intento del régimen de maduro de implementar las ciudades comunales en el país importante hacer ese conocimiento a todos los habitantes que viven en los municipios en los caceridos los pueblitos en las grandes ciudades en las parroquias que eso que se llama ciudades comunales comunas parlamento comunal todo eso es ilegal eso no aparece en la constitución entonces va y busca el artículo 6 136 159 168 y el artículo 63 y ninguno le habla de eso lo que habla en ese artículo es muy importante que es el estado democrático y social de derechos y de justicia que así lo regula nuestra constitución y que es muy clara al decir que sólo puede haber instancias políticos territoriales que sean gobernadas por representantes electos mediante sufragio universal directo y secreto es el único que sí existen son los alcaldes los concejales los gobernadores los presidentes de asamblea legislativa y los diputados de asamblea legislativa así que todo a ponerle interés a esto porque no podemos dejar que se nos involucre aunque se nos cambie la constitución de esa manera el parlamentario rechazó estos intentos por parte de maduro ya que a su juicio es una clara violación de la constitución de la república es noticia